Así que nada, vamos ya al directo, cuando José se conecte le daré acceso y nada, agradecer, bueno a Daniel ya nada, porque Daniel es de la casa, pero sobre todo agradecer a Daniel, agradecerle sobre todo el esfuerzo de todas las entrevistas que hace, que tiene preparadas muy buenas, que va a ser con Riktig Goyal de Bridgewater y ahora pues a Alex Gladstein también que va a ser interesante sobre Bitcoin, que va a ser, yo creo que vamos a tener una visión incluso más amplia de Bitcoin y nada, agradecerle a Javier por estar hoy aquí y también agradecer después a José cuando esté en directo y nada, os te doy la palabra si tú quieres presentarte, Daniel te presentas y quieres hacer una presentación y nada, le doy la palabra si quieres, Javier primero que es el invitado para que se presente como quiere. Bueno, sí, ya está alguna vez por aquí, gracias por invitarme otra vez y nada, vamos a hablar un poco de todo lo que está pasando, me habéis traído tema dominancia fiscal en el día de hoy, así que nada, iba a arrancar Daniel un poco contándonos, además el otro día pude estar con él hace unas semanas y hablamos también de esto, nos tomamos un café y hablamos un poco de lo que estaba pasando a nivel global y de lo que estamos viendo, sobre todo de tendencias, así que bueno, Daniel, si quieres arranca y luego comentamos cosas, hoy me apetecía también comentar si os apetece el tema de los buybacks porque han empezado ya, del tesoro y bueno, hay muchas cosas que se están diciendo, quiero corroborarlas con vosotros si son tonterías o si realmente son así. Sí, bueno, genial, gracias Javier también por estar aquí y yo creo que podemos empezar justamente definiendo dominancia fiscal, se escribe por todo sitio. Yo voy a llegar tarde, vale, al día de hoy, creo que se escucha José. Ah, sí, se escucha, ostras, se me entró, me entró un mensaje ahora. Bueno, ahí escucharon, José se va a unir un poco más tarde, pero empecemos por hablar de dominancia fiscal, tengo una pésima iluminación, pero bueno, no puedo hacer nada al respecto. La dominancia fiscal hoy en día es bastante utilizado el término, básicamente consiste en que hay dos palancas en la economía que pueden darle velocidad a la economía en cuanto al crecimiento económico o pueden ralentizar o frenar el crecimiento económico. Está la palanca fiscal, ¿no? Y la política fiscal utiliza dos herramientas que son el gasto y los impuestos. Esas son sus herramientas principales para mover la economía para un lado o para el otro. Y la política monetaria, que es la política del Banco Central, que lo que utiliza es dos también herramientas que son los tipos de interés que mueven el precio del dinero y el balance que mueve la liquidez del sistema. Entonces, estos dos entes, el Fisco, el Tesoro y el Banco Central, tienen sus herramientas y pueden aplicarlas como vean mejor. Por, usualmente, lo que sucede es que están alineadas las políticas, ¿no? Entonces, una política fiscal relajada, usualmente con una política monetaria relajada, da un resultado bastante positivo para la economía y viceversa. Pero lo que estamos viendo hoy en día es que hay esas dos políticas de estas dos entidades tan grandes que están chocando entre sí. Vemos a la Reserva Federal en Estados Unidos tratando de drenar liquidez vía el QT, subiendo tipos para tratar de frenar la inflación. Y por otro lado, vemos al Tesoro gastando, que es lo que mejor sabe hacer, gastando y gasto significa creación de dinero. Entonces, eso lo que está haciendo es estimulando a la economía cuando la Reserva Federal quisiera hacer lo opuesto, ¿no? Entonces, de ahí es que se habla de que tiende a haber, y aquí Diego va a poder hablar mucho de esto, pero tiende a haber una en la balanza, se inclina casi siempre a favor del Tesoro. Cuando el Tesoro mueva su músculo en forma de sus dos herramientas, usualmente tienen más poder sobre la economía real que la política monetaria, ¿no? Y luego les voy a explicar también por qué la política monetaria es reducida, lo que puede hacer. Pero a grandes, a grosso modo, eso es lo que ha sucedido con la dominancia fiscal. No es nada nuevo, y esto es importante aclarar, no es nada nuevo. Venimos desde hace 40 años viendo cómo el Tesoro gasta. Pero no se ha dicho nada porque los tipos venían para abajo. Ha tenido una tendencia hacia la baja desde hace 40 años. Entonces, nadie se tomaba el tiempo para subir nada a Twitter, ¿verdad? Porque era muy aburrido hablar de eso. Pero ahora que los tipos han rebotado un poco, la gente se alarma, se rasgan las vestiduras, porque hay dominancia fiscal y el Tesoro está gastando. Tío, lo viene haciendo hace 40 años, ¿verdad? Entonces, y hemos estado muy bien, pero cuando muestran el gráfico de cuánto está pagando de intereses y tal, ahí es donde se generan argumentos de ambos lados. Pero sí quiero hacerles notar que esto no es nada nuevo, es un fenómeno que se venía dando desde hace bastante tiempo, solo que como los tipos han rebotado desde el piso en cero, pues se hace más evidente el gasto del Tesoro. Y déjenme frenar ahí y le dejo a Javier y a Diego conversar. Diego, no sé si quieres comentar tú. No, no, comenta, arráncate primero. Tú ya tienes ahí preparado el paper del BIS, ¿no? Ahora para darnos... No, lo estuve repasando antes porque es duro de nariz. Entonces, ese trabajo del BIS me costó, tiene 30 y algo de páginas efectivas, porque lo demás son apéndices y bibliografía, y me costó casi dos semanas leerlo poquito a poco e ir poquito a poco integrando esas ideas a todo lo que ya tengo metido en la cabeza, que no es poco. Pues yo, arrancando con lo del tema de... Me gusta mucho, pero se habla poco del tema fiscal. Ahora se está empezando a hablar más. Pero se habla poco y es lo que dice Daniel, ¿no? El principal argumento, una vez ves el gráfico de la deuda, el principal argumento, y ves sobre todo a la velocidad... Yo creo que sí que hay algo importante, Daniel. Aquí te voy a llevar un poco de debate. Sí que yo creo que hay algo que ha cambiado. Y es el déficit al cual se está sometiendo el gobierno desde 2000... Desde el 2000 la tendencia es claramente que el déficit sobre PIB viene aumentando. Va cada vez haciéndose más grande, ¿no? Ahora está alrededor del 6%, creo, alrededor del déficit sobre PIB. Pero lo que está claro es que desde 2020 se acentúa. Y desde 2020 vemos un déficit sobre PIB que, en principio, una vez ya terminado la pandemia, debería haberse restablecido. No deberías haber mantenido un déficit tan elevado como mantuviste en un momento en el que la economía estaba prácticamente cerrada y tuviste que regalar cheques, el PPP, ¿no? Tuviste que regalar cheques directamente a las personas por cómo lo estaban pasando. Entonces yo creo que sí que ahí hay un matiz y creo que si la gente se está fijando de más ahora en la deuda o en el déficit, es porque ese déficit cada vez es mayor. Sobre todo se ha acelerado. Esa es un poco mi opinión de por qué se está fijando la gente hoy en día. Pero estoy de acuerdo contigo en lo que dices, es de que si la gente mira solamente el gráfico de la deuda, el gráfico de la deuda total, que ha llegado ya a 34 trillions o billones europeos, sigue creciendo. O sea, es algo que ha seguido creciendo y viene haciendo desde las últimas décadas, ¿no? Y sobre todo yo creo que donde dices tú es verdad que el mainstream pone el punto en el pago de intereses, ¿no? Cómo esa bola de nieve va haciendo que los intereses sean cada vez más elevados, obviamente. Y yo creo que aquí hay un punto importante y es, poca gente habla del tercer mandato. Has comentado política monetaria y política fiscal. Justo preparaba un vídeo donde hago un vídeo de la Reserva Federal porque, ¿por qué se le dice doble mandato? Todo el mundo dice, la FED cumple un doble mandato, empleo e inflación. Pero te vas a su página web y hay tres mandatos, hay tres cosas escritas. Y el tercer mandato es mantener los tipos de interés a largo plazo en niveles estables. Y Daniel ha dicho algo muy importante que es, claro, nadie se preocupaba cuando los tipos de interés eran negativos. La Reserva Federal no se preocupó. Para él eran tipos de interés estables. ¿O qué? ¿Los tipos de interés a largo plazo? O sea, ¿es estable que un tipo de interés a 30 años esté pagando un nominal del 1%? No es estable. En cambio, la FED no se preocupó. Entonces, yo creo que más que la gente, yo creo que es la dinámica de Tesoro y FED que ahora se preocupa. Pero no se preocupa porque los tipos de interés hayan subido. Se preocupa porque esto dificulta el endeudamiento del Tesoro. Y al final, el mandato real de la Reserva Federal es brindarle financiación, brindarle ayuda, porque no financia nada a la Reserva Federal, pero brindarle ayuda en su camino a la financiación al gobierno estadounidense. Y esos son los tres mandatos que cumple. ¿Por qué el pleno empleo? Impuestos. ¿Por qué el 2% de inflación? La tasa, los impuestos ocultos, como decía Friedman, los impuestos sin pasar, con ley oculta, ¿no? Simplemente incrementas ahí la base y, por tanto, si no deflactas, pues pagas más. Y luego el tercero, que es endeudarse a tipos más bajos. Así que, muy buenos puntos. Difiero solamente en lo del tema del déficit, que creo que sí que se ha incrementado en los últimos años. ¿Tú quieres contestar algo, Daniel? Sí, que por eso traemos a Javier al canal, porque hace su tarea. Sí, son tres exactamente, y la gente siempre deja la estabilidad de tipos, la estabilidad de tipos por fuera. También como la frase de Friedman, perdón, no de Friedman, sí de Milton, de que toda la inflación es siempre un tema monetario y lo dejan ahí. Han visto, pero si van a revisar la frase... Tiene más, tiene más. Tiene más, ¿verdad? Pero qué importa, es mejor ganar seguidores. Pero estoy de acuerdo con Javier, y de hecho yo diría que la estabilidad de tipos hace que sea más importante la estabilidad financiera para la Reserva Federal que el empleo y la inflación. En mi opinión, eso es más importante, porque en el momento que se le traba o que se le empieza a convulsionar el sistema financiero, especialmente el sistema de bonos del tesoro, eso se trae abajo todas las demás mandatos que quieras tener. Entonces, la Reserva Federal históricamente ha evidenciado que ante la mínima crisis en los mercados de bonos del tesoro, va a entrar. Y lo vimos cuando la inflación todavía no ha llegado a su meta del 2% y vimos cuando Silicon Valley cayó, ¿qué hizo la Reserva Federal? Dijo, no, no, pues que caigan los que tengan que caer. Mercado libre, y yo solo tengo que enfocarme en la inflación. Al revés, se metió a dar BTFP, se metió a dar liquidez, aun cuando la inflación estaba baja. Lo vimos cuando estaba alta. Lo vimos con el Banco Central del Reino Unido, cuando se le empezaron a caer los precios de los bonos por el fiasco de truce. Entonces, la inflación todavía estaba alta y se metió a hacer QE para lubricar el sistema de renta fija. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dice Javier. También estoy de acuerdo que la realidad hoy en día del tesoro es muy distinta porque tener 120% de deuda PIB versus 40, 60%, como lo tuvo en los 40, 50, y es una realidad muy distinta. Porque si te pones a pensar, es una mezcla de sobrefinancialización que hace que si la Reserva Federal sube tipos, hay tanta deuda que más bien van a llegar más flujos a la economía real por parte de los bonos que el tesoro, que por cierto es agnóstico a niveles de tipos, le es indiferente si los tipos están en cero o están en diez, porque igual va a salir a emitir, va a llegar más flujos a la economía real y la estimula. Entonces, es un dilema bastante fuerte para la Reserva Federal. Entonces, muchos dicen, bueno, austeridad en Estados Unidos, pero volvemos al tema de financialización. Si tienes un país sobreendeudado como Estados Unidos, por ejemplo, en teoría, sobreendeudado, con alta financialización, lo que pasa es que si haces austeridad, vas a bajar los impuestos cobrados por el gobierno porque ante la financialización reciben menos ingresos vía impuestos de activos financieros. Entonces, si tienes menos ingresos, ¿qué le pasa al déficit? ¡Sube! Y va en contra de lo que están tratando de hacer. Entonces, es una combinación bastante difícil que tiene la Reserva Federal en este momento en sus manos. Sí, y fijaos que en este trabajo del BIS habla, y lo acaba de decir Javier, de la deuda de las emisiones a largo plazo del tesoro, que es lo que marca, o la cantidad de deuda que quiere emitir el tesoro a largo plazo, que es lo que mancan los intereses reales, de dónde la FED tiene que moverse. La FED nos dicen que se mueve por objetivos de empleo y de inflación, pero realmente lo que importa es los intereses que marca la deuda, es lo que marca, es lo que marca, literalmente, al final, que la Reserva Federal tenga que subir tipos. Y ya lo explicó Daniel, lo explicó muy bien Daniel, cómo esta situación, a medida que suben los tipos, también se hace una... Añade, incluso en este trabajo del BIS, añade los ingresos por capital, no solo es por los rendimientos del trabajo, sino también por los ingresos por rendimiento del capital. Es decir, como estamos en un mercado incompleto, es decir, un mercado incompleto es aquel que las familias no tienen suficientes activos como protegerse o asegurarse de shocks a futuro, es decir, ahorrar, suelen recurrir mucho a valores del Tesoro de Estados Unidos. Esto lo vimos en la pandemia, como recurría a fondos de mercado monetario, a comprar letras del Tesoro, etcétera. Si suben los tipos reales, que es la subida de los intereses de los bonos, van a recibir un interés los ciudadanos, y los ciudadanos van a subir un interés que le permiten ser más resistentes ante cualquier shock. ¿Y esto qué ocurre? Que cuando la FED hace su política de intercepto monetaria, es decir, cuando suben los intereses de la deuda, la justa, porque si no la justa va a tener una desviación de los objetivos de inflación a largo plazo, puede ir a un equilibrio estacionario más alto de inflación, si lo consigue regular, ¿qué hace la economía? Se establece a niveles de deuda más alto, consigue equilibrarse a niveles de deuda más alto, porque recibe más intereses, el gobierno va a gastar menos, con lo cual va a tener más consumo privado, y se equilibra. Se equilibra el sistema, se vuelve a una situación de equilibrio estacionario con deuda más alta, y es algo que vemos. Hace expansión fiscal, que es lo que vimos, que esa es la diferencia, por eso tenemos estos déficits que tenemos, hace expansión, ¿qué hace la inflación? Se dispara. La productividad se dispara. Pero a medida que el Tesoro tiene que regular el gasto, ¿por qué? Porque tiene que mantener una sostenibilidad de deuda a largo plazo, no puede emitir así porque sí, tiene que hacer previsiones para que la deuda sea sostenible a largo plazo, vemos que a medida que gasta menos el gobierno, como la inflación cae, como la productividad se estabiliza, y como el sistema se va estabilizando poco a poco a unos niveles de deuda mucho más altos. Es algo que estamos viendo, estamos viendo como la economía se ha estabilizado un nivel de deuda más alta. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, cuando nos dicen el problema del déficit, el problema de la deuda, hay otros componentes, como es el ingreso de capital de los ciudadanos, que permiten sostener mejor a la economía y aguantar unos niveles de deuda mucho más altos. Interesante. Se han dicho muchas cosas. He cogido una frase antes, no sé si la has comentado tú, Diego o Daniel, que es que al Tesoro le puede llegar a dar igual los tipos de interés a corto plazo. O sea que entiendo que he entendido la frase como diciendo, al Tesoro le es indiferente los tipos de interés, ni gana ni pierde, porque si los tipos de interés son más altos, simplemente emite más deuda y genera ese Minsky moment, que acabas pagando tus intereses de la deuda con más deuda. Creo que aquí la única parte donde me gustaría saber vuestra opinión es por la parte de la FED, porque se publicaba de hecho ayer las cuentas anuales de la Reserva Federal de 2023, primer año en 100 años que la FED ha tenido pérdidas, no es nada nuevo, ya lo habíamos visto. ¿Todo ese dinero que no remite al Tesoro de alguna forma impacta al Tesoro o simplemente se cubre en principio con más deuda? No entiendo. Sí, sí, impacta, son ingresos, es una cuenta para cobrar del Tesoro cuando la Reserva Federal tiene ganancias, ¿verdad? Es como dividendos que paga la Reserva Federal al Tesoro. Entonces sí, sin duda les afecta su cuenta por cobrar. Y lo tiene que cubrir con deuda, claro, pero de nuevo que la Reserva Federal está en pérdidas no es un evento catastrófico, ¿verdad? Un banco central no se rige por las normas contables que se rigen las corporaciones o los hogares en donde si tienes capital negativo estás en quiebra, ¿no? El banco central puede generar activos diferidos que lo que significa es que deja una cuenta por pagar, digámosle así, y en el momento que genera ingresos, en el futuro, paga eso que debe, ¿no? Pero sí, sí, sí les afecta los ingresos al Tesoro. Y cuando dije que es indiferente me refiero a que el Tesoro, digamos, si el bono a 10 años está en 5%, el Tesoro va a emitir. Si los tipos están al 3.5% a 10 años, el Tesoro va a emitir. Si los tipos llegan al 6, 7%, el Tesoro va a emitir, probablemente menos. Pero a eso es lo que me refiero, de que es mucho menos sensible de lo que es, por ejemplo, una empresa que si los tasas suben a 10 años, va a decir, no, no, yo no voy a emitir del todo a 10 años plazo. Eso, Daniel, es porque el Tesoro tiene demanda. Tiene una demanda elástica de bonos constantemente. Sí, exacto. Tiene una constante demanda feroz por parte del mundo entero. Entonces, una pregunta bastante ingenua que hace mucha gente es ¿Quién va a comprar los bonos que el Tesoro va a emitir? ¿De dónde va a salir esa liquidez? Eso nunca ha sido un problema. Hasta hoy no lo será. Puede ser que el precio al que se compre sea otro. Eso sí tiene razón. Pero de que no va a haber compradores, gente inclusive dice que no van a haber compradores. Eso me parece bastante improbable. No compradores, no, pero siempre hay compradores para algo. Pero es como todo, ¿no? Siempre hay un precio. Es como si yo te digo, te llevo a un sitio y te enseño 50 coches destrozados y ninguno te gusta. Pero te digo, ya, pero si te lo vendo por 5 euros, ¿ahora te gusta o no te gusta? Y a lo mejor, pues, oye, por 5 euros tú crees que le puedes vender a 10 al vecino y ya te interesa porque estás doblando tu inversión, ¿no? Entonces, en cuanto a no encontrar oferta o no encontrar, o sea, no encontrar demanda en este sentido de la oferta de bonos sobre todo a más largo plazo. Comentaba el otro día algo por Twitter y tú comentabas también, Daniel, y lo hemos hablado alguna vez aquí en alguna ocasión, el tema de, bueno, pues, perfecto, hay oferta, pero hay demanda, pero ¿qué va a demandar la oferta? ¿Cuánto van a pedir de interés por asumir todos esos bonos y toda esa oferta que a lo mejor estás retirando compradores del mercado? Bueno, la FED ya se retiró como comprador del mercado hace tiempo, de hecho está como vendedor, aunque solo dejé vencer los bonos, pero puedes retirar, estás retirando poco a poco Japón, China, demás, entonces, ¿qué exiges? Una prima más alta, exiges un interés más alto, entonces, ¿es posible ver los tipos de interés a largo plazo más elevados en este sentido por eso? Sí, pero más elevados, 5.25 a 10 años, o sea, eso es elevado, la prima, la prima por invertir a 10 años, el term prime aún es negativo, a 10 años, entonces eso te dice la cantidad de demanda que hay por, ¿qué es la prima por invertir? es cuánto más porcentaje necesitas de rendimiento para enterrar tu dinero a 10 años plazo, y si es negativa lo que están pidiendo los inversores, eso te hace ver que están comprando a pesar de que el rendimiento no sea bastante alto, entonces, ¿por qué compran? ¿por qué compraría alguien? es muy sencillo, porque las reglas del partido de fútbol hace que todas las instituciones financieras mundiales y especialmente en Estados Unidos tengan que comprar bonos del tesoro porque ponderan cero en riesgo, ¿qué significa eso? que si un inversor compra Bitcoin, por ejemplo, un fondo de pensión compra Bitcoin, tiene que asignar probablemente 100% de capital sobre esa inversión que hizo, entonces si compró 100 dólares de Bitcoin va a tener que alocar 100 dólares de capital a la compra de esa inversión, se vuelve carísima entrar en esa posición, mientras que si compras bonos del tesoro de Estados Unidos ¿sabes cuánto pondera? cero, entonces se vuelve un instrumento perfecto para apalancar, un instrumento perfecto para no tener que consumir capital al comprarlo, entonces todas esas cosas hacen que los bonos de Estados Unidos siempre tengan compradores dispuestos. Y fíjate Javier sobre lo que decías, la cuestión es para que los tipos suban, es que el tesoro tenga que vender por encima de lo que tiene programado, entonces ahí sí obliga a la Reserva Federal a subir tipos de interés, porque va detrás, si te fijas, incluso si te fijas cuando Powell habla, la política monetaria la fija a expectativas de desviación del objetivo de la inflación a largo plazo, que es una forma de no tener que ir subiendo progresivamente según suben los intereses reales, tener que ir ajustando la política monetaria de forma agresiva. Porque si lo hace de forma agresiva, y esto es importante, entender el tiempo de reacción, si lo hace demasiado rápido o lo hace muy lento, puede tener efecto deflacionario, es decir, se puede cargar absolutamente toda la economía. Si lo hace fijando a la desviación de las expectativas de la inflación a largo plazo, puede hacer más progresivo. Y efectivamente, los efectos en el corto plazo de la subida de tipos no son tan importantes o no se reflejan tanto, porque en el corto plazo no son tan lineales los efectos. Sin embargo, si los tiene que mantener a más largo plazo, entonces los efectos son muchos, empiezan a ser mucho más restrictivos. Entonces, entender que si el tesoro no tiene que hacer grandes emisiones de deuda que no tenga programada, la FED en teoría puede mantener los tipos de interés sin bajarlos y mantenerlos estables. Es decir, no tiene, como dice Powell, no tengo necesidad o prisa por bajar tipos, porque de momento el tesoro no le está diciendo que tengo que emitir más porque me hace falta para pagar los intereses. Porque voy a recordar que el tesoro ahora mismo tiene en la TGA un colchón bastante importante que puede usar por incluso tener que pagar intereses de deuda. Con lo cual, mientras él no tenga el tesoro, no tenga que decir voy a hacer emisiones previstas o superiores, necesito emitir más, los tipos de intereses reales no van a subir, con lo cual la FED no va a tener que ajustar y por lo cual estamos viendo que no baja tipos. Tampoco. Porque tampoco están bajando aún totalmente los intereses del bono a dos años, por ejemplo. ¿Por qué debería bajarlos? Claro, es que tampoco hay razón para bajarlos porque la economía está mostrándose más resistente por lo que te dije y por lo que Daniel dijo de que como los ciudadanos no están endeudados sino que tienen más capital pueden rentabilizarlo. Con lo cual, la subida de tipos compensa, compensa lo que suben los tipos, compensa con el extra que están recibiendo de capital, del interés de capital, de los bonos precisamente, los ciudadanos y con lo cual vemos que el consumo no se resiente y vemos como la economía está más estabilizada en deuda más alarga. Por eso Daniel dice, por eso con razón Daniel dice, toda esta retórica de la que la deuda es insostenible, claro, porque la gente solo está viendo la parte de la deuda, no está viendo la otra contraparte que trae la deuda que puede traer ingresos a los ciudadanos que le permitan ser más resistentes y por eso estamos viendo lo que está pasando en la economía que no cae. Incluso la inflación es sorprendentemente para algunos, pero como bien dicen en ese trabajo el BIS, la inflación tiende a ajustarse a unos niveles si nada cambia, si pasamos de ese shock que cambió de expansión fiscal y no hay ninguna variación más y seguimos en ese estado estacionario que creó ese shock por expansión fiscal, pues la economía se acaba adaptando, se acaba estabilizando esos niveles de deuda. Daniel, está silenciado que está querido. Yo quiero, yo sí quiero porque no todo es positivo, ¿verdad? Claro, claro. Les quiero mostrar unos gráficos para que después no digan que estoy sesgado y que trabajo para el tesoro. Eso también ya lo escuché el otro día. Daniel trabaja para que más trabajas, Daniel, para que más trabajas. Es increíble lo que he escuchado, pero bueno, les voy a mostrar un gráfico bastante interesante que les va a enseñar una de las cosas vamos a ver si malas de lo que está sucediendo y pueden verlo. Ahora sí, ahora sí. Ok, entonces cuando los tipos suben no todo es positivo, aquí lo que van a ver es que este gráfico muestra los hogares con 10% de mayores ingresos, la clase media en rosado y los hogares con menores ingresos en azul. Entonces, si se dan cuenta los activos financieros que es la barra de arriba están grandemente ocupados o son dueños los hogares con mayor ingreso, los amarillos, ¿no? Entonces, esos se benefician cuando los tipos suben porque sus flujos en sus activos pues les genera más liquidez, ¿no? Y vean que los demás, la clase media y la clase baja, por decirle de alguna manera, no se benefician de eso porque no tienen tantos activos financieros. Ahora bien, en la parte de abajo, la barra de abajo, aquí lo que verán es que el crédito, o sea, el endeudamiento tratamiento de préstamos de consumo, no préstamos de hipoteca, sino préstamos de consumo. ¿Qué es préstamos de consumo? Tarjetas de crédito, créditos, préstamos personales, préstamos de coches, etcétera, que son préstamos de muy corto plazo, esos sí son impactados por el hoyo negro de la tasa FED. Entonces, las hipotecas no se mueven porque son tasas tipos fijos a largo plazo y están fuera del alcance de la Reserva Federal. Pero la deuda que sí repraisea o tiene tasa variable o tasa que se tiene que ajustar periódicamente, eso sí cae dentro del dominio de la Reserva Federal y es el caso de la deuda de consumo. Y aquí lo que verán es que la barra amarilla, los hogares con mayores ingresos casi no tienen esa deuda. Los que más la tienen son los, la clase más baja, los por un 50, ¿no? Los hogares con menores ingresos son los que más deuda de este tipo tienen y por lo tanto ven como cada vez tienen que pagar más por esta deuda. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre digo? Que los hogares con menores ingresos son dueños de los pasivos que financian los activos de los hogares con mayores ingresos. En la, en la, en el balance general, así es como siempre lo digo, ¿verdad? pero eso es importante recalcarlo, ¿no? Y otra cosa que también quería enseñarles que Javier lo dijo muy bien es este otro gráfico. Hay un precio para todo, es cierto. Entonces, vean como el bono a 10 años, el rendimiento durante, cuando el Tesoro empezó a emitir más duración de bonos, o sea, bonos de más largo plazo en septiembre del 2023 hasta noviembre del 2023, el rendimiento pasó de 4 a casi a 5, ¿no? Inclusive tocó 5. Entonces, sí, el precio va a ajustarse de acuerdo a la oferta que haya, pero entonces no todo es positivo cuando los tipos están subiendo. Creo que eso es interesante mencionarlo. Estás diciendo, Daniel, que la política actual de tipos lo que hace al final es incrementar las desigualdades entre ricos y pobres. es bastante increíble, pero todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a la desigualdad. Es algo que hasta me cuesta entenderlo, pero casi todo el sistema está hecho para que los que tienen tengan más y para los que no tienen cada vez tengan menos, ¿no? Entonces, sí, aquí acabas de ver como tipos a la alza beneficia a los que tienen activos y perjudica a quienes tienen pasivos, ¿no? Entonces, eso afecta, por supuesto, la brecha. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de repente los precios de los activos financieros, que ya vimos que son los hogares que mayor ingreso tienen, son los dueños, empiezan a caer, volvemos a donde empezamos la discusión aquí, la Reserva Federal no puede darse el lujo de que su sistema financiero se le empieza a tambalear y usualmente lo que va a pasar ahí, especialmente si es en el mercado de bonos del tesoro, va a entrar a ponerle un piso a esa volatilidad y eso a quien beneficia de nuevo es a los tenedores de activos. Entonces, es un ciclo bastante difícil de quebrar y es lo que es, ¿verdad? no, no me gusta que el fútbol sean 90 minutos. ¿Qué vamos a hacer? No se puede hacer nada ya. Al final, me gusta porque lo defines muy bien. Si todo eso luego lo trasladamos y lo simplificamos a lo más básico, al final el tenedor de fiat es el que sufre. Es un poco la conclusión a la que se llega. Desigualdad o no, el tenedor de fiat, el que tenga moneda es el que va a sufrir y el que tenga activos financieros o activos reales que sean hedge monetarios, coberturas monetarias a esto que está ocurriendo pues se va a beneficiar siempre o por lo menos no va a haber su valor erosionado, ¿no? Porque siempre tendemos a mirar a lo mejor incluso yo siempre lo digo y lo sigo repitiendo en todas las entrevistas que hago, en todas las charlas que hago, lo digo siempre, tendemos a mirar los activos porque se sigue la bolsa de Wall Street y los activos casi todos se tienden a expresar en dólares. Por ejemplo, el Bitcoin, el oro, la plata, todo lo normal que miramos a día a día se suele expresar en dólares pero invito a la gente todos los días a revisar o cada cierto tiempo los activos denominados en yenes o los activos denominados en yuanes y van a ver el impacto real de lo que está pasando y de cómo la moneda fiat para un japonés y ojo, hablamos de Japón, no hablamos de Zimbabue, para un japonés ha perdido prácticamente una barbaridad de valor, o sea, se ha empobrecido con los años a un ritmo súper elevado y se ve radicalmente cuando ves, por ejemplo, el oro expresado en yenes o cualquier activo financiero, es que me da igual, no estoy diciendo aquí que compren uno o compren otro, prácticamente cualquier activo financiero te ha protegido de esta desigualdad que al final es una desigualdad que se crea porque normalmente la gente que menos tiene es la que menos invierte, obviamente, en activos financieros y al final acaba teniendo incluso deuda, corto plazo, deuda de consumo, pagando unos intereses para poder vivir del 10, 20, los intereses de las cuentas revolving están al 20%, entonces es normal que acaben entrando en una espiral donde les es cada vez más difícil y el sistema está diseñado para hacérselo cada vez más difícil, decían aquí en España igual los jóvenes, los jóvenes es que ya no ahorran para una vivienda, los jóvenes es que ya no quieren tener vivienda, se gastan el dinero en ir a Bali en vez de ahorrar para una vivienda, es que el joven lo ve tan imposible con los salarios que hay, la presión fiscal que hay y las condiciones actuales y como cada año que pasa aunque ahorres el precio de la vivienda sigue escalando a un ritmo mayor que lo ven imposible y dicen pues voy a vivir la vida, ¿para qué me voy a complicar durante 50 años a ahorrar si no puedo comprar una? Es que es imposible porque antes todavía era un objetivo alcanzable, ahora los jóvenes lo ven como un objetivo totalmente inalcanzable y por eso los jóvenes no van a por esos activos financieros y creo que es perjudicial, creo que es perjudicial porque eso se va a trasladar en que estas generaciones jóvenes que encima van a sufrir el impacto de a lo mejor una presión fiscal más elevada en el futuro para sostener el otro tema grande a nivel secular que es la pirámide poblacional está invertida, entonces cada vez la gente va a ser más mayor y el desarrollo de la salud hace que la gente viva más, entonces bueno pues al final vamos a tener que pagar financiar esa salud y esa sanidad y esas pensiones y eso lo va a pagar el joven que encima no ha invertido en activos financieros y le va a pasar lo que tú dices Daniel, le va a pasar que ese círculo vicioso le va a incluso empobrecer aún más, entonces es duro, es duro verlo pero así es como el sistema está diseñado claramente y lo has definido a la parte. Sí, y tal vez Javier y aquí desviándonos un poco del tema porque luego vamos a entrar a los buybacks del tesoro, me gustaría hablar de eso un poco, pero ahora que hablaste de jóvenes y tal voy a permitirme opinar aunque no caiga yo en esa en esa clasificación de jóvenes pero yo creo que también hay un error en la mentalidad de las personas, entonces, por ejemplo, eso que escuché, verdad, yo vivo en España, eso que decís de que los jóvenes tengo que comprar vivienda, tengo que comprar vivienda, tengo que comprar ¿por qué? ¿por qué hay que comprar vivienda? porque te lo dijeron tus padres y tus abuelos, ¿por qué no se puede alquilar? Y el dinero que te ahorras alquilando empiezas a comprar acciones, las acciones se pueden comprar de 10 euros en 10 euros, el bitcoin se puede comprar de 10 euros en 10 euros, lo que puedes empezar a hacer es a pagar primero tus tarjetas de crédito porque ese es un pasivo que está hecho para no pagarse si pagas el mínimo, es increíble que la gente le enseñan en las escuelas la historia del mundo pero no les enseñan a cómo pagar una tarjeta de crédito, cómo funciona detrás del telón la maquinaria de una tarjeta de crédito, entonces, yo que si fuera joven lo que trataría de empezar a hacer sabiendo que el partido está en contra tuyo porque está en contra tuyo es primero repagar mis pasivos más caros, ¿verdad? segundo, si esos pasivos son tarjetas de crédito porque me gusta mucho ir a cenar tres veces a la semana ¿por qué tienes que ir tres veces a la semana? ¿verdad? segundo, no te obsesiones por comprar una vivienda ¿por qué hay que comprar una vivienda? pero explícame ¿por qué hay que comprar? sí, porque eso me dijeron mis tíos y mis padres fue lo que hicieron sí, la era de ellos fue una era muy distinta a la que tenemos hoy en día, ¿no? entonces estoy de acuerdo el juego es difícil jugarlo para los jóvenes pero hay que ser más inteligente porque tienes que jugarlo no se vale no jugarlo si vas a jugarlo hay maneras diferentes de hacerlo pero hay que romper patrones mentales que han sido heredados por generaciones anteriores no estoy de acuerdo si decía lo de la vivienda es porque aquí en España en principio hablas la gente joven hablo la gente joven que no se forma porque las que están formadas en principio ya están invirtiendo todo es el único fin objetivo final es la única inversión que van a realizar en su vida es la vivienda que eso es lo triste para el que ya está formado y el que invierte no necesita esta charla porque yo sé que no va a ser parte de esa categoría de grupo yo sé que ya está trabajando en no serlo pero lamentablemente hay mucho joven que sí que el único activo que tiene en España es la vivienda o el único activo al que busca es la vivienda y que como lo ve imposible porque cada vez es más difícil pues directamente se rinde y entonces deriva todo ese dinero a gastos de disfrute rápido donde no tiene ningún tipo de interés compuesto ni está favoreciendo o evitando esa erosión del dinero fiat que al final es el principal problema porque ya te digo activo da igual cual sea todos los activos han subido con respecto a las divisas y todos los activos han subido con respecto a todas las divisas y la divisa dólar ha subido con respecto a todo el resto de divisas entonces es como decir que el dólar es la última mierda pero el resto son todos una mierda entonces bueno pues sí el dólar te va a proteger más que cualquier divisa pero necesitas activos financieros necesitas o activos reales ese es un poco el mensaje y estoy totalmente de acuerdo que el problema es la mentalidad lo demás obviamente es ese por cierto José al final no va a poder porque aún le quedan 45 minutos entonces nada seguimos nosotros adelante y lo que decías Daniel es clave el concepto de que sobre todo yo lo he dicho muchos directos que la educación es un problema creo que el primer activo en el que había que invertir antes de pensar en invertir en activos es en educación y la mayoría y desafortunadamente en España por lo que tú has dicho Javier la mayoría de la gente no entiende lo que es la deuda no entiende cuando el gobierno dice que se va a emitir deuda lo que es se piensan que la educación es gratis que la sanidad es gratis y todo tiene un costo y precisamente todo eso está incentivado a que la gente gaste cuando tú en España vas a las escuelas a la gente no se le enseña ahorrar es malísimo te dicen ahorrar es malísimo eso capitalismo malo malo hay que gastar gastar y gastar y claro ese es el problema que como tú bien dices que al final la mayoría de la gente conoce el único activo que conoce es la vivienda para ahorrar en España desafortunadamente cuando hay más activos como el oro como el bitcoin como las acciones incluso como la deuda a corto plazo que cuando suben los intereses te da un interés bastante bueno que puedes compensar un poquito la inflación etcétera pero claro eso la gente y lo que tú dices es vivir en el momento vivir en el momento piensan en eso y ese es un problema como dice Daniel el problema no es que te tengas que comprar una casa porque una casa puedes comprarla con el tiempo no tiene por qué no tiene por qué ser ya voy a comprarla ya para tenerlo como un activo claro ese es el problema tú puedes generar a futuro suficiente ingresos como para no necesitar incluso tener que financiar la compra de una casa si te interesa pero claro eso requiere de tiempo y la mayoría de gente lo quiere ya si lo hemos visto en las recesiones cuando se hablaba de la recesión la gente decía ya 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 todo es ya cada vez más inmediato entonces ese es un problema bastante importante como dice Daniel es que no hay por qué ver solo la vivienda hay mucho más hay mucho más activos en los que puedes invertir incluso en negocios que sean que con que seas un poco adispado puedes incluso tener un flujo positivo de capital que después eso lo puedes invertir más activos pero la mayoría sobre todo en España Javier la mayoría de la población o los ciudadanos no están digamos entrenados por así decirlo para tener esa mentalidad y ese es el problema con respecto a lo que ocurre en Estados Unidos que es muy diferente la mayoría de gente dedica parte de sus rendimientos del trabajo o lo que sea a invertir y generar pues un flujo de dinero para intentar si pueden retirarse antes de tiempo incluso pensando en esa en esa en esa situación claro cuando fíjate que que yo lo digo mucho y no sé si Daniel y tú estaréis de acuerdo la gente nunca piensa en riesgos y en tiempo y el tiempo es digamos el activo más importante que hay y cuanto más tiempo tengas disponible sin tener que trabajar y a disfrutar eso te indica que tienes riqueza que es la verdadera cuando una persona es rica cuando dispone de tiempo todo el tiempo del mundo sin tener que invertir y trabajar siempre lo digo y ese es el problema que no se le enseña así no se le enseña así y mucho viene también la educación como está dominada por los gobiernos o dirigida por los gobiernos los gobiernos en que ingresan no lo van a no van a cobrar los impuestos en activos como bitcoin o como acciones te lo van a cobrar a través de fiat por eso se incentiva a que la gente no ahorre que tenga todo el gasto y que se endeude en fiat para poder el gobierno al final tener un tenerlos atados y poder recaudar impuestos sí absolutamente y para tal vez cerrar este tema de siento que soy como estoy como mentor juvenil en este momento pero yo creo que un consejo que yo le daría a la gente que está iniciando que todavía joven es todavía no tienes las responsabilidades que vas a tener dentro de un tiempo entonces puedes darte el lujo de trabajar dos trabajos de tener dos tipos de ingresos que es clave los ingresos entonces significa trabajar de de ocho de la mañana a nueve diez de la noche si estás joven puedes hacerlo créeme que cuando pasa el tiempo y pasa la vida se vuelve más difícil tener ese lujo ese es el momento donde hay que tomar ese tren de oportunidad pero ahí es donde cada quien decide ¿no? no yo prefiero tener calidad de vida y trabajar seis siete horas y tal perfecto es una decisión bastante respetable pero no te va a hacer salir a destacar en el juego que estás jugando ¿no? entonces ese sería como mi consejo rápidamente para las personas jóvenes que están escuchando sí yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo a todo al final hemos definido muy bien el tema de dominancia fiscal y al final la solución es esa ponerte las pilas y hacer un plan y lo que tú comentas digo al final es muy importante porque no es lo mismo una persona que se va a jubilar en diez años y necesita el dinero en diez años la volatilidad que pueda asumir en sus inversiones sabemos que a mayor tiempo en principio hay una tabla muy conocida de JP Morgan que todo el mundo enseña cuando quiere decirte que inviertas en indexados pero básicamente es una tabla que dice que cuando tú ves los retornos a más de veinte años en principio a más de veinte años es muy difícil que pierdas dinero con la renta variable si estás invertido los veinte años ¿qué pasa? que si estás invertido un año ves que tu rango de rentabilidad puede pasar del menos treinta al más cuarenta entonces claro una persona jubilada le metes cien por cien en renta variable en el Nasdaq y el Nasdaq se acaba comiendo un menos cuarenta y le has jodido toda la pensión de por vida mientras que una persona joven con veinte años en el Nasdaq se mete un menos veinte tienes treinta años por delante para recuperarte entonces al final es eso entender que los jóvenes pues tenemos cuanto más joven seas mejor tienes esa ventana de oportunidad del tiempo que puede traducirse en mayor volatilidad y activos más especulativos que oye luego alguno pierdes alguno ganas bueno también tienes que diversificar y también saber lo que estás haciendo esto no significa que estoy diciendo que compres la primera mierda que veas porque te vas a estampar pero si haces un poco tus deberes y sabes un poquito lo que estás haciendo pues en principio te debería de ir te debería de ir bien y no solo eso Javier que claro incluso cuando he tenido discusiones de Bitcoin últimamente pero no por hacerle a la gente mal o decir que está mal el Bitcoin para que la gente entienda el concepto de riesgo y cuando y cuando se le dice a la gente no es que tienes que aguantar aguantar y sostener claro eso es relativo y si tus condiciones personales cambian tus condiciones personales tú el riesgo no es la renta variable el Bitcoin etc el riesgo es la persona al final en sí que también hay que tener en cuenta las propias las propias condiciones personales que no se tienen en cuenta los riesgos que puede haber puede haber una guerra puede no haber una guerra puede haber una crisis gorda puedes perder tu trabajo lo que sea entonces la gente nunca ponderamos o tenemos esa mentalidad de los riesgos como las acciones suben sin parar sin parar pensamos que pueden que no caigan nunca pero y si ocurre de repente y te pide una mala situación que estás en tu vida pues por eso digo yo por eso siempre digo yo que hay que ponderar no solo en tiempo sino también en riesgos cuando vas cuando vas a invertir y pensar que tú puedes controlar lo que tú haces pero el entorno no lo puedes controlar y tienes que pensar mucho desde tu desde tu parte lo que puedes hacer para minimizar esos riesgos intento reforzar eso que la gente sea reflexiva y piense en esos riesgos que no está pensando porque esto es importante y fundamental también porque damos por hecho damos por hecho que las condiciones que tenemos van a hacerse así para toda la vida y esto puede cambiar en cualquier momento que se lo diga a los ucranianos o que se lo diga a otros países que tienen ya no digo guerra sino desastres ecológicos ecológicos pero nada tiene todo el sentido o sea si eres un chaval de 20 años y no necesitas ningún pago ninguna necesidad de liquidez futura o próxima obviamente entiendo que estés metido en bitcoin joder es que es el activo que más está subiendo y el activo que está siendo reforzado monetario que mayor volatilidad tiene y por ende mayor rentabilidad te va a dar es que el oro que te puede dar un 20-30% el bitcoin que te puede te puede doblar en apenas unos meses entonces entiendo que estés ahí ahora bien venderle el mismo discurso a una persona de 70 años diciéndole oye mete todo tu dinero y tus ahorros en bitcoin sin entenderlo sin saber lo que es la volatilidad de bitcoin porque no lo he experimentado uff claro ahí tienes que tener cuidado con el mensaje el mensaje siempre es el problema de las redes sociales que se da un mensaje para todo el mundo pero no se sabe a quien le está llegando que no puede cumplir esas condiciones de riesgo pues oye si le llega un chaval pues ningún problema mete en bitcoin ¿qué es lo peor que te puede pasar? un 80% me ha caído bueno ya te recuperará en 20 años no te preocupes pero una persona mayor no entonces efectivamente y luego no sabes con qué puedes lidiar si yo digamos en bitcoin lo que yo sí lo que me alegra mucho es ver que gente joven sabe más del sistema monetario de lo que yo sabía en mis 20s entonces gente que se ha metido mucho más a entender cómo funciona el sistema algunos se convierten en maxis y pues ahí ya mi opinión comete un error pero pero lo que sí les doy aunque sean maxis es que se han tomado el tiempo para tratar de entender cómo funciona si al final y bueno perdona Daniel dime no 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 dale dale no que iba a decir que al final uno de los problemas también es cuando no o sea una cosa es entender por ejemplo yo nunca voy a discutir o entender sobre sobre el bitcoin a nivel tecnológico utilidad porque ahí va a haber muchos expertos mayores pero otra cosa es que tienes que entender también cómo funciona no sólo el sistema monetario sino también el sistema de capitales el sistema financiero tienes que entender cómo funcionan los algoritmos tienes que entender cómo funcionan las correlaciones tienes que entender la beta tienes que entender cómo van a reposicionar las carteras en base a la duración hoy en día ahora que el bitcoin va a ser aceptado y está siendo aceptado por institucionales poco a poco y esa es un poco la tesis también largo plazista que es como la que fue el oro el oro ahora mismo mi tesis es que si el porcentaje medio sobre carteras de los fondos de inversión ha sido siempre un 2% y ahora está en el 1% y algo en cuanto vuelva al 2% tienes una revalorización brutal del oro en cuanto empiecen a considerar otra vez los fondos de inversión meter un poco en sus carteras lo mismo bitcoin bitcoin no está en carteras de los fondos de inversión con que metan un 1% o un 0,5% aunque sea un riesgo asimétrico de que puedan perder toda la posición les puede llegar a beneficiar meter un 0,0 algo y si lo hacen en gran masa todos los fondos de inversión pues al final es una gran estrategia pero el problema es que tienes que lidiar con eso que ahora es un activo que está dentro de los mercados de capitales y es un activo que por tanto se va a tratar también como un activo financiero y por ende responde a leyes financieras a leyes donde bueno pues si la volatilidad incrementa pues vamos a vender o si esto me da un perfil de riesgo superior en este momento no puedo asignar a la cartera o diferentes cosas y eso parece que todavía no se entiende y también actúa como hedge monetario como cobertura monetaria y lo está haciendo muy bien pero no deja de moverse bajo unas leyes financieras como un activo de riesgo como es el Nasdaq entonces si es cierto y por ejemplo ahora que están carteras de institucionales vía los ETFs si el día de mañana se despiertan los institucionales con un sentimiento de risk off van a vender independientemente de que sea Bitcoin o no porque se rigen por las leyes financieras entonces estoy de acuerdo con vos ahora a mí me ha sorprendido honestamente que Bitcoin en tipos del 5 5.25% de la economía federal siga subiendo yo siempre he dicho que Bitcoin es un engendro de los tipos en cero entonces me ha sorprendido bastantemente tengo que ser honesto que los tipos han subido como han subido y Bitcoin ha subido también pero como el oro a mí me está sorprendiendo igual que el oro tipos reales tipos reales en el 2% más elevados que nunca bueno que nunca hablando de la última década y el oro no para de subir entonces está rompiendo todas las leyes financieras y aquí el otro día había Howell decir algo interesante sobre esto que decía que es porque cree que que no estamos viendo todavía no estamos viendo todavía el reflejo pero que el mercado está descontando eso previo con estos activos está descontando un previa esta monetización que se está haciendo bueno este dominio fiscal que se está haciendo y un poco como refugio refugio monetario no lo sé yo si quieres yo si quieres Javier te digo lo que lo que yo creo que se asemeja bastante que ha dicho Jeff Schneider que cuando hay menos circulación de sobre todo de deuda a corto plazo el oro se utiliza como sustitutivo de los treasuries entonces cuando los bancos acumulan treasuries es decir creen que hay un tipo de riesgo que deben de cubrir y no hay suficiente cobertura y hay más gente que quiere cubrirse utiliza el oro como huida a la seguridad es decir vamos a cubrirnos también de hecho los bancos centrales están comprando comprando y esto tiene relación con un dólar subiendo a la vez con el oro porque el dólar también te está indicando si queréis lo hablamos después por temas lo como afecta los préstamos offshore que se crean fuera de Estados Unidos en dólares al tipo de cambio a la cotización del dólar por ejemplo contra el yen porque el yen se vuelve tan volátil y se desploma contra el dólar a pesar del endurecimiento del banco de Japón con el mensaje de obis de Powell y porque se está moviendo así entonces cuando el oro y el dólar suben a la vez yo creo que esto es lo interesante si el oro sube solo y el dólar no podríamos hablar de cobertura de inflación monetaria pero si el dólar y el oro suben pues podría indicar que el mercado se está cubriendo de un riesgo realmente y por eso el oro y el dólar ahora mismo están subiendo a la vez hay muchas teorías luego Michael Howell también dice la de liquidez global global liquidity y asigna oro y bitcoin como los mejores activos correlacionados a la liquidez global y si la liquidez global incrementa bitcoin está siendo una tesis ganadora por supuesto y aquí creo que estamos todos largo bitcoin y oro no sé si vosotros tenéis alguna tesis bajista sobre oro bitcoin yo en este caso no pero me gusta lo que están haciendo y creo que al final es un cambio de paradigma también un poco como esa liquidez global que dice Howell pero claro aquí ya si crees en la liquidez o no claro pero fíjate Howell y ya te dejo Daniel dice una cosa deuda igual la liquidez igual a la deuda entonces si el bitcoin es cobertura de inflación monetaria y refleja la liquidez es porque la deuda o hay perspectivas o descuento de la que la deuda va a seguir creciendo si si sin duda sin duda al final te está protegiendo de este dominio fiscal son los dos activos que te van a proteger del dominio fiscal y los activos financieros todo lo que obviamente no esté expresado en fiat o sea todo lo que está expresado en fiat que mientras el fiat pierde valor incrementa incrementa el valor de estos de estos activos pero sobre todo de bitcoin y oro por supuesto si bitcoin como bien dijiste y Howell da una estadística increíble que es 5 a 1 entonces bitcoin es 5 veces más volátil hacia el alza digamos por una unidad de liquidez que entra al sistema que comparado al oro entonces es un hedge bastante importante de inflación monetaria que la inflación monetaria no es igual a la inflación de la economía real son dos cosas distintas se puede tener inflación monetaria y no inflación en la calle pero entonces siento que el bitcoin es ahí entonces por ejemplo Luis pone un comentario que dice bitcoin aspiradora de liquidez mundial los bonos no serán nunca más refugios de valor exactamente exactamente opuesto es mi mentalidad porque bitcoin bitcoin está subiendo por el incremento de la liquidez mundial ¿no? entonces no es que es una aspiradora es que sube cuando la marea va subiendo bitcoin entonces va a subir entonces más bien se beneficia de la liquidez incremental que está habiendo los bonos nunca más serán refugios de valor bueno respetable el comentario ¿verdad? pero yo no pondría mi dinero que quiero que sea dinero que yo pueda refugiarme si algo malo me pasa médico o algo así jamás metería esa parte en bitcoin ¿verdad? cuando me toque ir al hospital porque me quebré una pierna de repente el bitcoin vale la mitad de lo que pensaba y ya no puedo pagar ¿verdad? entonces son puntos de vista pero lo bueno es que diferentes puntos de vista son los que crean los mercados ¿mayor riesgo de crédito tiene el bitcoin? ¿mayor riesgo de crédito? no más bien porque el riesgo de crédito es el riesgo de la contraparte que estás enfrentando yo creo que bitcoin no tiene riesgo de contrapartida ¿no? no tiene si lo metes en un report ¿sí? como colateral en un report si lo metes como colateral claro eso es a lo que me refiero ¿pero eso se hace? ¿se puede meter bitcoin como colateral en un repo? ya hay ya hay ya hay repos con colateral pero no no en regulados como en repos que se hacen en digamos que pasa el tripartito o de la fed o que se utiliza pero si hay repos pero claro hay un haircut descomunal lo que dice Daniel hay un riesgo de contraparte brutal y claro por la volatilidad cada día para cambiar el haircut cada día oye ahora dame más margin calls de seguido te van a hacer avisos de margin calls de seguido por eso digo yo que si donde se puede saber si tú pones un de colateral por lo que está diciendo de los valores del tesoro pon un valor del tesoro en un colateral en un repo y si puedes pon un bitcoin ya veremos el haircut que tienes un valor del tesoro y el haircut que tienes en un bitcoin claro Fran de Bulls Stock habla de que se conoce alguno que habla de un haircut del 200 y pico por 100 o sea una auténtica salvajada una auténtica salvajada con lo cual como dice Daniel y yo creo que es una buena medida para saber si es reserva de valor o no es reserva de valor si es refugio o no es refugio es eso llevarle un repo y que te digan bueno a mí cuánto me haces de haircut por un valor del tesoro y cuánto me haces de haircut por un bitcoin y entonces ahí ya sabrás el riesgo de contraparte lo que dice Daniel tiene demasiada volatilidad y pongo siempre el caso por ejemplo un cuadro un picazo no tiene prácticamente volatilidad porque es un bien escaso o único y según lo vendes va a tener compradores de seguidos no el precio va a crecer constantemente nunca vas a tener problemas el bitcoin eso como dice Daniel puede tener momentos que te suba a 100.000 que te baje a 50.000 que te suba a 200.000 te baje a 30.000 y claro depende en el momento que te pille del ciclo del bitcoin eso puede ser peligroso porque si tienes que cubrir deudas o tienes una operación a vida y muerte y contabas con un dinero y se va a la mitad y no puedes hacerlo te mueres literalmente claro esa es la cuestión que yo creo que lo que tú dijiste Javier aún no se entiende esto perfectamente no y que se intenta a ver yo creo que dentro de la tesis aquí estamos alcistas en bitcoin porque parece que parece que Luis nos está como reprochando o el comentario como diciendo el bitcoin sube yo estoy alcista en bitcoin Daniel lo dijo el otro día también que estaba alcista en bitcoin si una cosa no es estar en contra es entender realmente cuál es el funcionamiento por qué o sea por qué la mayoría de tesis de bitcoin se basan en que tiene que reemplazar algo por qué bitcoin no puede ser solo bitcoin y ya está y no reemplaza absolutamente nada simplemente es un activo nuevo que tiene sus características y aquí estoy totalmente de acuerdo con Daniel ha dicho algo muy importante el bitcoin se favorece de la liquidez global si la liquidez global está incrementando que es lo que está ocurriendo ahora bitcoin y oro van a subir lo que pasa que el bitcoin va a subir cinco veces más que el oro porque es mucho más sensible a la liquidez global y creo que en los estudios de Howell también dice que incluso a nivel de reacción tarda cinco semanas alrededor el bitcoin en reaccionar a la liquidez global y el oro tarda mucho más tarda alrededor de cuatro o cinco meses entonces el bitcoin va a ser mucho más sensible a las variaciones en la liquidez global pero necesitas liquidez global para que el bitcoin lo haga bien ahora bien como te metas en una espiral deflacionaria como te metas en un momento en el que la liquidez se corta se cierra el grifo y la gente no puede refinanciar la deuda empiezas a impagar y si empiezas a impagar entras en lo que se conoce como una espiral de deuda o crisis de refinanciación y si entras en esa crisis te aseguro que lo último que vas a querer tener en tu cartera es bitcoin otra cosa es que entras es en una crisis de contraparte donde como bien decía Daniel el riesgo de contraparte es prácticamente nulo y eso se demostró cuando ocurrió lo de la crisis bancaria regional o incluso después de que pasase el tremendo caos que hubo con Sam Backman Fry demostró y yo cuando entrevisté a Kathy Wood le pregunté por bitcoin y me dijo esta es la prueba de que bitcoin no tiene riesgo de contraparte ahora bien eso no significa que no tenga riesgos si no tuviese riesgos bitcoin ya estaría cotizando en un millón no tiene sentido ya estaría en miles de millones y tú no hubieses comprado no podrías comprar ya se te hubiese escapado hace tiempo entonces algo de riesgo sí que tiene y yo creo que tenerlo en un ciclo de iliquidez donde la liquidez global baja pues buena suerte pero te puedes meter un 80% de castañazo eso no quita que no vaya a volver a subir pero la volatilidad está ahí y es lo que hemos dicho antes una persona de 20 genial que al final es quien defiende este tipo de tesis una persona de 18 20 21 años dice el bitcoin no pasa nada hold 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 claro mira a ti te da igual te cae el bitcoin un 80% que te va a importar te esperas 5 años y ya te recuperará pero a un tío de 70 años no le puedes decir hold porque lo haces polvo porque mañana se queda sin dinero para mantener a su familia entonces hay que ser coherentes el bitcoin está muy bien tiene su tesis alcista ole el bitcoin ole como activo funciona bien en un entorno de alta liquidez pero no lo quieres tener en entornos de liquidez y ahí es donde si quieres tener bonos te lo aseguro ahí es donde el precio del bono te vuela y si no pregunta a cualquier banco de inversión y cualquier persona que compre que se dedique a renta fija y ya verás lo que te dice Javier 2020 ese es el ejemplo claro 2020 cuando caía todo a plomo caía todo por una deflación monetaria por una deflación monetaria caía todo y ayer que estuve con reunido con tuve una reunión con Enrique Castellanos del BME decía esto en momentos de liquidez lo primero que vendes es lo más líquido lo que tiene mercado te deshaces literalmente no te puedes deshacer de lo ilíquido lo que no tiene mercado esto es lo que tiene que entender la gente y por eso muchas veces a mí la gente me ataca no porque estás atacando el Bitcoin no no estoy atacando estoy atacando la narrativa que no se puede dar por sentadas muchas cosas porque después pueden pasar cosas y puedes hacer puedes provocarle perjuicios a mucha gente que no entiende no entiende un activo como el Bitcoin por ejemplo claro mientras la liquidez suba ole que suba el Bitcoin va a subir y va a subir mucho ahora bien cuando la liquidez se gire pues tienes que saberlo tienes que saber que puede ser un momento en el que te metas un drawdown importante que luego volverá a recuperar y volverá a máximo sí pero es algo que tienes que saber y ahí parece hay gente que no que no que no que parece que el Bitcoin nunca puede caer y que si cae va a caer y rápidamente se va a recuperar a lo mejor los ciclos tragan más no todo es tan rápido como a veces ha pasado como ha pasado en la pandemia además tenemos que entender que todavía estamos viviendo el estímulo el mayor estímulo que ha llevado a cabo Estados Unidos en su historia entonces todavía estamos beneficiándonos de esos efectos del plan PPP y demás todo ese impulso fiscal también todavía se está viendo en los mercados sí y ese estímulo yo no lo veo frenando en este año no voy a frenar porque lo que sucede es que siempre hemos dicho hay dos maneras de crear dinero vía préstamos de bancos comerciales y vía gasto del tesoro entonces los bancos comerciales si ven los gráficos más bien han tendido a la baja los préstamos que han otorgado entonces el tesoro ha sido quien ha tenido que imprimir dinero para estos déficits para mantener estos déficits y eso es lo que mantiene a flote la economía y lo que más bien ha hecho que no solo se mantenga a flote sino que crezca Estados Unidos está creciendo si vemos Europa si vemos Alemania está lejos de lo que está logrando Estados Unidos entonces yo no veo eso cambiando este año y por lo tanto hay que posicionarse correctamente ante ese escenario no pero es que yo así no puede funcionar el gobierno tiene que ser austriaco tiene que ser austero tiene que si está bien está bien esa es tu esa es tu creencia ese es tu culto esa es tu religión perfecto es respetable pero la realidad es la que estamos viviendo entonces yo invierto como está la realidad de los sistemas no como quisiera que estuviera actuando el tesoro o la reserva federal y eso es algo que mucha gente le cuesta mucho entender no la MMT es terrible el gasto deficitario es lo peor que hay es la realidad que vas a hacer al respecto vas a quejarte de que debería o debería ser otra realidad o vas a tratar de hacer un poco de pasta con lo que está sucediendo si queréis pasamos al tema de los wishbacks si quieres Gabriel venga bueno por meter contexto se ha anunciado ya bueno creo que ya han empezado ¿no? 200 no sé cuántos millones que han empezado ya entre ayer y bueno parece ser que van a llevar a cabo una serie de buybacks que ya anunciaron aquí estoy leyendo muchas cosas claro yo no soy experto en lo que hace el tesoro ni mucho menos controlo mucho pero pero estoy leyendo y por por lo que he leído entiendo que en principio no tiene ningún tipo de 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 impacto en principio simplemente es para volver a dar liquidez en este caso los bonos off the run que ya llevan un tiempo circulando pues se vuelven más ilíquidos ¿no? que las los nuevos las nuevas subastas que la nueva oferta y por tanto el tesoro al final lo que hace es buscar esos bonos ilíquidos sacarlos off the run y meter nueva emisión de bonos en on the run misma misma mismo vencimiento por lo tanto no hay no hay alteración ahí pero se queda ese spread de liquidez que que básicamente estaba haciendo el mercado ¿no? lo entiendo así ahora bien he leído muchísimas cosas que si es un cubierto que si es una impresora de dinero pero aquí no veo el gasto de donde sale no sé por si podéis un poco Daniel claro me encanta este tema entonces los buybacks del tesoro es un mecanismo que tiene el tesoro para mejorar para fortalecer la liquidez dentro del mercado de bonos entonces consiste en que como bien dijiste Javier en los bonos de Estados Unidos del tesoro hay un concepto como bien dijiste off the run que carajos es eso es muy sencillo bonos que empiezan a ser viejos que fueron emitidos por ejemplo hace seis meses se emitieron bonos de diez años y hoy se emiten bonos de diez años de nuevo esta emisión de hoy es una emisión nueva fresca que tiene a tender tiene a tener tiende a tener más liquidez en los mercados extrañamente soy honesto extrañamente entonces los que se emitieron hace seis meses son más viejos entonces tienen un poquito menos de liquidez lo que sucede es que no se tradean no se negocian con tanta frecuencia como se negocian los que se fueron emitidos hoy entonces los spreads entre la compra y la venta tienen que tienden a ser un poquito más anchos ese ese diferencial entre comprar y vender entonces el tesoro se da cuenta de eso se da cuenta que viene emisión fuerte de bonos viene una oferta fuerte de bonos nuevos por el déficit que está manejando y entonces dice tengo que ayudar el mercado a tragarse esta emisión que estoy por sacar y estos bonos viejos lo que están haciendo es metiendo ruido a mi mercado secundario lo que voy a hacer es emitir por ejemplo letras de corto plazo emito 100 dólares de letras a corto plazo hoy y esos 100 dólares los uso para ir a comprar un bono a 7 años que ya es viejo y lo saco de circulación entonces saque un bono de 7 años y en cambio hay una letra de corto plazo ¿cuál es el efecto en cuanto a la deuda ahí? cero ¿cuál es el efecto en cuanto a creación de dinero? cero es sustituir un activo por otro es una monetización de la Reserva Federal no el tesoro tiene que emitir un título para ir a comprar otro título viejo entonces es simplemente pasar de un bolsillo al otro del tesoro para asegurarse que los bonos que están en circulación tengan liquidez y que el mercado entonces tenga más facilidad para poder absorber estas emisiones que van a venir esa es el objetivo que tiene el tesoro y además puede permitirse rebajar su duración ponderada porque si emite letras para ir a sacar de circulación bonos de 10 años la duración ponderada de la deuda va a empezar a bajar eso es lo que te iba a preguntar Daniel entonces puede o sea puede intercambiar duraciones en el buyback si puede puede intercambiar duraciones o podría no podría emitir un bono a 5 años para comprar uno a 6 años entonces ahí el efecto es nulo puede hacerlo como quiera puede Daniel incluso que un bono a 10 años que ya haya consumido 5 años intercambiarlo por uno de 5 años la duración es la misma la duración es decir lo que falta efectivo de maduración 5 años y con lo cual le da más liquidez porque las condiciones de emisión del mono son más cercanas a las condiciones actuales incluso el cupón puede ser más alto del bono de ese 10 años que tienes que ya ha consumido 5 años del mono a 5 años que te emite y te paga un cupón más alto con lo cual mejoras la liquidez y le das más liquidez y que no haya problemas en el tesoro un poquito es la operación subtwist que se hizo en su momento pasado la crisis subprime porque bueno lo que se hizo el protwist al final lo que no querrá a lo mejor el tesoro también con esto además de que puede cambiar sus duraciones medias o ponderada como decía Daniel porque bueno lo que dice Diego si tú compras o sea si tú tienes un off the run que ahora tiene una duración de 5 y emites uno de 5 no hay variación en la duración pero lo que me está diciendo Daniel es que sí que pueden alterar la duración o sea yo puedo comprar un off the run que le quedan 5 años de vencimiento y era emitido a 10 años le quedan 5 y puedo emitir una letra de 2 años es eso ¿verdad? también también puedes hacer eso vale pues al final yo creo que también lo que hace el tesoro con esto es llevarse el a ver cómo lo reflejo esto que quiero explicar si se crea un premium por la iliquidez al final aquí liquidez porque antes hemos quiero decir una cosa porque antes hemos comentado liquidez global y hemos hablado mucho de la liquidez y hablamos mucho de la liquidez pero aquí la liquidez nos estamos refiriendo entiendo todos al vidas que spread al diferencial entre compra y venta y cómo se mueve el activo de fácil y cómo se puede vender en mercado de fácil claro si lo que ocurre es que esos off the run están cotizando una están pagando una prima mayor por esa iliquidez porque al final esa iliquidez hay que pagarla y entonces a lo mejor se podrían comprar a un menor precio esa iliquidez lo que está haciendo el tesoro es sacarla del mercado la está dejando de transferir al mercado y así evita también que dealers o intermediarios financieros se apalanquen en esa iliquidez y acaben acumulando bonos off the run más iliquidos que luego tengan que ser rescatados como decía Diego en el plot twist así lo entiendo yo entonces eso es entonces imagínate un escenario donde dealers se están quedando con bonos off the run que tienen menos liquidez y además tienes a la Reserva Federal haciendo cuté eso es un escenario bastante adverso para la liquidez en los bonos del tesoro y ahí es donde el tesoro dice no, 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 no vamos a ver la Reserva Federal está haciendo cuté y está destruyendo mis bonos está destruyendo liquidez voy a ir a asegurarme que los bonos que sí están en circulación que no están en el almacén de la Reserva Federal sean bonos con liquidez correcta entonces de ahí es que sale la operación de de buybacks del tesoro y el puede el tesoro puede decidir manejar su duración promedia de su portafolio como mejor lo tenga de hecho yo tengo un hilo luego lo voy a poner cuando terminemos el directo tengo un hilo donde explico cómo funciona este programa y tengo un gráfico donde se ve la duración del tesoro que fructúa en el tiempo de acuerdo a las necesidades del mercado pero lo importante es lo que habéis comentado que al final la gente está hablando de QE el QE no QE no tiene nada que ver con el QE aquí ni siquiera la FED está involucrada por lo tanto no entiendo por qué la gente está refiriéndose al QE no tiene tampoco nada que ver con el gasto porque no hay ningún tipo de gasto es simplemente un swap o sea es simplemente un intercambio de garantías es un intercambio de garantías y lo que sí a lo mejor es un movimiento de duración lo que al impacto que puedes haber es ese promedio de duración a lo mejor pero como el tesoro está constantemente emitiendo para pagar deuda no entiendo qué problema qué riesgo de duración tiene el tesoro no, no tiene no tiene el riesgo de duración no tiene el obtenedor pero y el tesoro trata de de aliviar ese ese riesgo que pueda tener el mercado que de repente tengan muchísimos bonos off the run y que entonces no sea tan fácil venderlos entonces los precios empiecen a bajar eso es nefasto para el tesoro en su funcionamiento de su mercado de bonos el mercado de bonos tiene que operar como una máquina aceitada no puede darse el lujo de tener momentos de impasse no puede entonces ahí entra la Reserva Federal siempre lo ha demostrado entra a meter aceite en la máquina en forma de cue o el tesoro también puede ayudar con estas herramientas que tiene y esta es una de ellas si no te pasa si no te pasa te ocurre como en 2020 que el tesoro se vuelve líquido y vemos como colapsa absolutamente todos los activos como colapsaba oro acciones bitcoin todo colapsa claro porque hay un problema que toda la economía está palancada ultra palancada y si se y esto lo dice el BIS muy claro muchos de los si nos fijamos lo que provocó el colapso en 2020 fueron hedge funds y family office que son banca a la sombra instituciones financieras no bancarias ultra palancadas si por lo que sea estas instituciones que están totalmente correlacionadas negativamente con el BIS si el BIS aumenta van a tener tal nivel de apalancamiento que van a tener situación de tener que vender de forma desordenada si sobre todo porque los hedge funds se apalancan mucho en el repo si hay un problema de tensión en el repo porque el tesoro se vuelve líquido esto provoca colapsos en cadena y esto es una medida que tiene el tesoro de intentar controlar que el mercado de bonos no se vuelva líquido para que no tengamos situaciones indeseadas de caída desordenadas en acciones en todo tipo de activos entonces esto es fundamental entenderlo y esto es el tesoro yo creo que la FED y el tesoro han aprendido muy bien de las últimas crisis y están intentando pues entre los dos como bien le dijo Daniel al final el tesoro y la FED son dos caras de una misma moneda y están intentando mientras uno hace una política restrictiva el otro intentar amortiguar que puede hacer la política restrictiva pero amortiguar que no eso genere volatilidad extrema que provoque todo tipo de situaciones no deseadas y eso es lo que básicamente como dice Daniel lo que está intentando hacer el tesoro darle liquidez al mercado de bonos para que no tengamos problemas porque el mercado de bonos al final es el que sostiene toda la economía financiera si se vuelve líquido pues tenemos problemas absolutamente en todos tipos de mercados si y también tal vez para ir cerrando esto el tesoro puede totalmente anular la política monetaria entonces por ejemplo vean este ejemplo la reserva federal subiendo tipos y queriendo destruir liquidez y el tesoro diciendo no me interesa que quieras restringir la liquidez voy a emitir letras y no voy a emitir bonos de largo plazo que genera eso eso genera impresión de dinero de corto plazo las letras son dinero que tienen potencial de ser inflacionario porque una letra es muy parecido a un billete en tu billetera no entonces eso es el tesoro diciéndole me es indiferente lo que quieres estar haciendo Paul yo voy a hacer lo que tengo que hacer y eso es lo que hemos estado viendo últimamente y eso Daniel hace que los fondos de mercado monetario porque esto el BIS incide mucho en los fondos de mercado monetario y si queréis hablamos un poquito del dólar son los que dan gracias a estas emisiones del tesoro sobre todo en letras son los que al final engrasan todo el sistema suministrando efectivo si hay suficiente oferta de bonos del tesoro y sobre todo en letras a corto plazo los fondos de mercado monetario se ven incentivados a prestar cada vez más efectivos que a su vez permite que el mercado se engrase todos los mercados se engrase y cuando ocurre como decía cuando ocurre estas situaciones en que no hay suficiente emisión de letras los fondos de mercado monetario retiran efectivo de los repos y se van a los repos inversos les es más rentable estacionar dinero en la reserva federal que es muy similar a una tasa libre de riesgo y tienen asegurado el efectivo y donde no asumen mucho riesgo de contraparte si no asumen riesgo de contraparte la reserva federal tiene cero riesgo de contraparte diría yo si si tú quieres comentar algo Javier no creo que ha quedado bastante claro el tema de los de los buybacks ya te decía que estaba leyendo un montón de cosas y me estaban pareciendo un poco un poco extrañas y aquí pues me lo habéis aclarado y si queréis entramos ya en el último para terminar con el dólar fijaos que si queréis si tú tienes tiempo Daniel si si tengo unos minutos fijaos que también he estado leyendo un trabajo del bis que habla de la correlación entre los préstamos transfronterizos en dólares y como eso afecta a los tipos de cambios y fijaos que hay una cosa interesante por eso hablé de los fondos de mercado monetario la mayoría o la narrativa normal te dice que la fortaleza del dólar o el valor del dólar depende de la de la recaudación de impuestos de Estados Unidos no entonces yo me he leído este este trabajo del del bis sobre el dólar como le afecta la creación de de préstamos offshore en dólares y el bis dice literalmente que el valor del dólar no depende de ni de que Estados Unidos pueda cobrar impuestos sino de los préstamos transfronterizos que se hacen en dólares es decir China crea un bono en crea un préstamo en dólares pero no tiene acceso directo a a la financiación en dólares contando que desde 2020 y con las regulaciones que hemos tenido con un mercado que está garantizado colateralizado los depósitos extranjeros de bancos norteamericanos en dólares extranjeros se han reducido un 18 un 7% claro eso provoca una restricción en la financiación directa en dólares otra opción es que tienes que haya bancos que si offshore que puedan ir a Estados Unidos o tengan filiales en Estados Unidos emitan papel comercial o emitan certificados de depósitos y eso se lo puedan vender a un fondo de mercado monetario y le dé financiación directa para poder financiar préstamos que se creen en dólares que no tienen estos bancos que tienen que financiarlos entonces ocurre que cada vez es más complicado con el sistema las regulaciones de Basilea etcétera la Reserva Federal subiendo tipos de interés provoca que cada vez la financiación en dólares de estos préstamos sea más compleja tengas que recurrir a otro tipo de financiación que le dice el BIS sintética a través de swaps de divisas swaps de divisas es endeudamiento en tu divisa local cambio spot a dólares y después tienes que hacer un forward de divisa de dólar a tu divisa local claro ese tipo de financiación es mucho más cara que una financiación directa en dólares a través de un certificado de depósito etcétera ¿qué está ocurriendo? que estos préstamos offshore en dólares están aumentando constantemente porque evidentemente cuando tú te apalancas en dólares vas a necesitar cada vez más dólar vas a necesitar crear cada vez más deuda en dólares y como la mayoría se hacen en swaps de divisas que normalmente no sé si me equivoco Daniel me corriges el BIS dice que la duración normal son tres meses de los swaps de divisas así que se rolean cada tres meses constantemente sí es cierto entonces claro a medida que se hacen más swaps de divisas más swaps de divisas tienes que rolearlo esto cada vez se vuelve más caro más caro si la Reserva Federal está endureciendo la política o está subiendo tipos muchos de los swaps que están vinculados a la tasa software se van a ir encareciendo encareciendo con lo cual más préstamos en dólares más swaps de divisas más encarecimiento de financiación financiación en dólares para financiar esos préstamos hace que el valor del dólar no caiga cuando hay tensiones más préstamos y más tensiones el valor del dólar suba si nos fijamos desde 2008 que es donde cambia todo el el sistema de un sistema no garantizado garantizado con restricciones de basilar de 3 vemos que el dólar no tiene una tendencia a la baja tiene una tendencia al alza así que oscila arriba abajo pero tiene una tendencia al alza esto representa muy bien lo que dice Brent Johnson de la teoría del batidio del dólar que el dólar no se va a ir cada vez debilitando sino se va a ir cada vez fortaleciendo más fortaleciendo más hasta que llegue un momento como dice Brent Johnson que el dólar muere por fortaleza es la camisa menos sucia de todas entonces esto es importante para entender por ejemplo lo que está pasando en Japón con el yen cuando el dólar se fortalece el coverage internet parity se dispara se dispara a favor del dólar se vuelve positivo al dólar y eso provoca que el valor del dólar crezca porque Japón y ya os dejo tiene muchos reclamos transfronterizos ¿qué son reclamos transfronterizos? son préstamos que hacen dólares que le presta a bancos en China por ejemplo pero Japón no tiene tanta financiación directa sino lo que lo hace a través de swaps de divisas utilizando el yen como una divisa barata para obtener dólares el famoso carry trade eso provoca que aunque los bancos centrales el gobierno quiera intervenir el yen por la propia dinámica de demanda de préstamos en dólares y por los problemas que hay en China el dólar crezca suba suba constantemente de valor del yen como estamos viendo incluso el dólar está intentando está intentando perforar al alza al yen y ese estudio me parece muy interesante y clave para entender porque el dólar cada vez como tú dijiste Javier va fortaleciéndose cada vez más y más contra las contra las demás divisas fiat porque hay una demanda de dólares de financiación en dólares constante porque se necesita crear préstamos offshore en dólares constante para que la economía funcione y esto está totalmente relacionado con lo que acabamos de hablar de los del tesoro los fondos de mercado monetario que son la clave al final son el mecanismo los fondos de mercado monetario son el mecanismo que transfiere o regala o llega la liquidez total en el sistema como estamos viendo como bien explica Elvis en este caso no sé qué opinar a esa clase de mecánica cuántica no pero yo creo que para para los que están viendo lo que dijo Diego que es absolutamente correcto se puede resumir en el efecto red de el dólar entonces entre más dólares se produzcan fuera de Estados Unidos más países se endeudan en dólares más empresas se endeudan en dólares aún no siendo generadores de dólares lo que hace es fortalecer la red del dólar y hacer que siempre haya demanda por esa moneda porque hay que pagar sus pasivos en cualquier parte del mundo donde estén en la moneda dólar entonces hay productos muy sofisticados como los que mencionó Diego que un día podríamos hacer un directo sobre los swaps cómo funciona un swap de divisa por ejemplo pero básicamente lo que generan es demanda fuera de Estados Unidos por la moneda dólar entonces siempre va a haber necesidad voy a mostrar pregúntale aquí porque el euro se está manteniendo tan fuerte contra el yen pues precisamente porque el euro y la libra se utilizan como divisa intermedia también para obtener dólares precisamente por eso hay muchos países que no pueden recurrir directamente acceso a dólares o no pueden hacer pero sí pueden hacer swaps con euros y libras que es una divisa dentro que cabe líquida que se puede después intercambiar incluso por dólares y bueno pues al final es lo que comentáis ya metiéndonos más en tema de conceptos de cómo funciona el sistema de divisas y demás y el euro dólar pues obviamente el dólar sigue siendo por eso antes lo he dicho que todas las divisas son si todas las divisas son una mierda el dólar es la última la última mierda que querrías tener porque al final si todas las divisas se deprecian contra los activos financieros todas las divisas se deprecian contra el dólar entonces es obviamente el dólar ahora mismo es el rey y es un poco la tesis también que permite que se justifique lo que comentaba Daniel antes o sea si Estados Unidos impaga sobre su deuda sería una tragedia porque perdería toda la confianza que tiene en el dólar y en la deuda entonces por eso siempre lo dicen siempre dicen el dólar es lo importante la confianza es lo importante y eso les permite que la máquina pueda seguir funcionando y puedan cumplir lo que dice el Congreso que es 200% de PIB de deuda sobre PIB para 2050 es un poco hacia donde hacia donde vamos y como decía Daniel pues te puede gustar más te puede gustar menos puedes estar a favor puedes estar en contra pero lo que no te va a hacer rico es debatirlo y poner por qué la deuda es insostenible y por qué el mundo es una mierda y por qué todo está roto perfecto lo puedes poner te puedes quejar donde quieras díselo a tus padres pero eso no te va a hacer rico te va a hacer rico en entenderlo y el posicionarte y el ganar pasta Javier podemos quedarnos también con unas cervecitas y unos pinchitos también en el bar Javier el otro leí en el perfil de un crack financiero que sigo en Twitter que la bolsa es el único lugar donde la gente prefiere tener razón antes que ganar dinero claro, claro ahí voy ahí voy y es así es así es curioso porque es el único sector en el que en el que he visto que pase esto es el único sector donde la gente prefiere y bueno luego te podrías meter en política a lo mejor pero siempre acaban teniendo hacia el dinero más que hacia la reputación pero la bolsa es que es el único sitio o los mercados financieros en general donde la gente prefiere tener razón antes que ganar dinero ese es el problema ese es el problema que no estamos aquí para debatir qué está bien y qué está mal porque la gente cree que porque defiendas o entiendas lo que están haciendo Estados Unidos con la deuda significa que eres de un partido político o de una clase económica o tal y entonces ya eres antiaustriaco y eres completamente cristiano y apoyas la MMT y no sé qué no tiene nada que ver es simplemente entender lo que está pasando las dinámicas actuales y el mundo cuando cambie nos adaptaremos yo soy el primer chaquetero yo aquí cuando un activo cambie voy a ser el primero que va a vender ese activo y va a comprar el otro yo no me aferro a nada yo me aferro a ganar dinero entonces si tengo que cambiar mi opinión la cambio que eso es algo que también está mal concebido en este mundo que es ah pero dijiste que esto era largo no perdona si tengo que cambiar he cambiado de opinión tú te has quedado ahí estático a lo mejor llevas una palma del 100% no vas a perder pero del 90% yo prefiero perder el 40% y cambiar y evitar seguir perdiendo más hay gente que se lastra que se lastra que se lastra que si recesión 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 oye te has equivocado ya está yo me equivoqué en 2023 mis pronósticos mi modelo daba recesión y no hubo recesión ya está lo pasé por alto y a partir de X mes me puse largo y empecé a apalancarme más o exponerme más pero no te quedes ahí involucrado todo el rato luego viene una recesión vendrá me vuelven a saltar los indicadores me volveré a poner pesado con la recesión pero no me quedo atado a ninguna no ese es un poco el problema ¿no Daniel? que hay que saber gestionar también escuché una frase buenísima que es cuando los datos cambian mi opinión cambia este y de hecho les soy muy muy honesto yo no tengo por qué ocultar nada yo inicialmente estaba muy en contra de la MMT entonces yo decía esto es un ridículo de teoría esto no va para ningún lado el siguiente libro que tengo que me acaba de llegar a casa es el de Stephanie Kelton porque desde que me metí a estudiar cómo funciona las tuberías que explica la MMT yo dije esto estos lo tienen más claro que muchos de los austriacos que muchos de los y ponle el nombre que quieras ponerle mucho respeto a cada uno de ellos pero en este momento 2024 estamos siendo testigos de lo que es la dominancia fiscal y la MMT lo describe bastante bien entonces quiero entender qué está sucediendo para posicionarme y esa es la manera en que lo voy a lograr esto que acabaste de decir Daniel me recuerda Groucho Marx si no te gustan estos principios tengo otros ¿no? sí gran gran economista ¿no? Groucho Marx hizo las definiciones que decía sí no estoy de acuerdo y saber gestionar lo que yo creo que la gente tiene que gestionar escenarios y si el escenario cambia pues cambia no pasa nada porque hayas pensado que yo también como tú Javier pensaba que iba a venir una recesión y no vino quizás porque a lo mejor en ese momento o teníamos una serie de datos o no habíamos investigado suficiente en otros aspectos hasta que investigamos y lo añadimos y decimos claro pues tiene lógica no puede haber recesión si el gasto sigue habiendo gasto no puede haber recesión porque para que haya recesión tiene que reducirse el gasto y un poquito eso lo que tú dices yo creo que que la gente tiene que adaptarse tiene que pensar en escenarios tiene que ponderar el riesgo y el tiempo y eso va para todo tipo de personas y en estos últimos días en mi caso que he tenido para bajar un poco la euforia para hacerle pensar a la gente con la comunidad Bitcoin que se sentía atacada en todo lo que decía y no era para atacarlos es para pensar en riesgos y pensar que no se puede ser tan complaciente porque en cualquier momento te puedes llevar una sorpresa y eso es lo que tú dices hay que adaptarse no te puedes quedar con una idea porque hoy está la situación económica y tu situación personal tienes una situación tal y a lo mejor mañana tienes una situación mejor no quiero decir peor pero puede ser también peor y yo creo que eso eso hay que eso yo creo que la gente debe empezar a pensar así y no atarse tanto a ciertas cosas porque al final no te lleva a nada bueno sobre todo en tema financiero atarte emocionalmente a un nativo o a una idea no te lleva no te lleva a buen lugar y yo como dije a Daniel me estoy leyendo cosas del vez que son keynesianas otras que no son tan keynesianas y hay que abrir la mente hay que empezar a ver otras perspectivas porque a lo mejor lo que te están diciendo exactamente desde la parte austríaca tal como está la economía se equivocan o no lo entienden perfectamente como están las cosas y en ese punto estoy con Daniel absolutamente o puede ser que o puede ser que sí lo entiendan y que sí sea cierto también pero la realidad de ahora no aplica esa herramienta exacto ese es mi mensaje a los que están escuchando hay que tratar de entender qué está sucediendo y posicionarse de acuerdo a lo que está sucediendo no a lo que quisiera que suceda eso mismo eso mismo totalmente de acuerdo contigo Daniel bueno bueno yo no sé si queréis tratar algo más o tú estás en Amsterdam no Daniel me dijiste sí 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 no ya yo creo que ya sí yo creo que ya no quiero dormir a la audiencia aparte tienes que para la semana tienes una entrevista bastante buena con Riti Goyal ¿no? sí que de hecho Riti Javier esta persona que voy a entrevistar la próxima semana es la mano derecha de George Robertson entonces trabaja con él y son de la idea de que QE no tiene efecto de que la Reserva Federal no existe de que la liquidez no existe entonces para mí va a ser una conversación y de nuevo va a mover mis paradigmas y mis creencias mentales pero quiero escuchar qué dice ¿no? quiero entender de dónde viene y esa es la entrevista que tengo la próxima semana es muy es muy hater George mete a caña a todo el mundo mete a caña a Jeff Snyder mete a caña a Michael Howell mete a caña a Andy no sé qué mete a caña a todo Dios pero básicamente lo que defiende es impulso fiscal y ya está lo demás es todo humo y lo demás es todo intentar justificar narrativas y dice que eso hace que suene más bonito en redes sociales y que parezca que la gente sabe más y que en realidad es todo es todo fake lo que es curioso es que trabajaron juntos en otra parte del mundo pero George Robertson trabajaba en Salomon Brothers con Michael Howell y ambos son mentores Henry Kaufman y Sidney también Homer Homer Sidney y que ambos fueron los un poco los que empezaron a promover todo este tema de liquidez y demás en Salomon Brothers cuando estudiaban el mercado de renta fija y es curioso porque por ejemplo Michael Howell es muy defensor de Kaufman cuando Robertson es anti anti él por lo que hizo en Lehman y demás es curioso esas fricciones que hay que incluso en un nivel de gente que sabe tanto y que ha acertado tanto porque ambos han acertado ambos dijeron en el S&P 500 cuando estaba en 3.000 y algo puntos dijeron que se iba a 5.000 y ambos acertaron lo que pasa que uno tiene una tesis y el otro tiene otra y a uno le está funcionando y ves que Michael Howell Global Liquidity totalmente ligado a lo que ha dicho los mercados financieros y a los activos en cuanto a selección de activos y Robertson que también dijo que todo este impulso fiscal pues se iba a trasladar en activos financieros más altos al final encuentras puntos en común y luego ya es un poco como los defines por eso cuando he dicho antes liquidez he dicho y siempre digo entre comillas para quien crea en la liquidez porque si ahora ha correlacionado mucho las reservas bancarias liquidez de la FED con el mercado pero si te vas a otros años no es un indicador que se pueda decir que es exacto esta vez ha funcionado no tiene por qué funcionar en el futuro luego ya cada uno puede creer en lo que quiera hay gente que cree en Dios hay gente que cree en otro Dios hay gente que no cree oye lo que mejor te venga tío es lo que dice Diego y al final el problema es que hay mucho hooligan ese es el problema que no tiene que ser hooligan eso es tú puedes creer creer en lo que quieras y lo que mejor te venga para tu selección de activos pero se ha abierto a escuchar a decir oye pues mañana reunirse con este tío vale cuéntame y entonces ya decidir pero por lo menos escuchar aquí parece que en la comunidad hispana la que mínima que intentas dar una tesis este es subnormal porque no ha dicho lo que mi gurú de turno lo que mi gurú de turno defiende en televisión española sobre el bitcoin ah pues entonces es un fantasma es un vendehumo y así siempre y por eso en la tele cuando hablábamos antes de la juventud el problema lo tiene la cultura de este país porque pones el otro día en una tele me veía un programa de 2018 de 2018 donde hablaban de las pensiones y el pobre Juan Ramón Rayo defendiendo que la gente tenía que invertir en renta variable para hacer su pensión y en activos financieros y le sueltan otros dos periodistas que cómo iba a invertir la gente en renta variable y en acciones que eso es un casino bueno los índices llevan un 60% desde esa fecha con dos crisis de por medio que cada uno decide a quién escuchar Javier eso que se lo pregunten al fondo de pensiones noruego ¿no? por ejemplo también o al fondo el banco de la tienda un anuncio ambas personas que mencionó Javier George Robertson y Michael Howell pasaron por el canal entonces los que no hayan visto esas entrevistas tienen que ir a verla y aquí voy a admitir algo que me da mucho orgullo es yo logré tomarme un café en la oficina de Michael Howell todos saben los que me conocen saben que esa es la guía que yo he tenido en los mercados entonces fue surreal realmente tomarme un café con él y hablar mercados con él es otro nivel bueno pues nada yo creo que hasta aquí el directo de hoy agradeceros a Daniel sobre todo por el trabajo que está haciendo con las entrevistas también va a estar Alex Gladstein también aquí tratamos de todo Bitcoin todo aquí no nos gustan los haters y nos gusta como la biblioteca de Alejandría tener todo tipo de conocimiento y nada agradecerte a ti también Javier una pena que no haya podido estar José Basagoy en el directo y nada agradecerte cuando quieras si lo ves necesario y Daniel está de acuerdo nos pasamos otra vez por tu canal y estás invitado a volver estás invitado a volver aquí pues gracias a los dos nos vemos pronto y nada grabemos dentro de poco cuando haya nuevas cosas que explicar por ahora el buyback aclarados todos los mitos vamos a ver cuál es el siguiente tema de conversación que empiezan a debatir en Twitter por cierto el petróleo el West Texas a 87 dólares casi subiendo de repente de golpe y nada eso para terminar el directo pues nada muchas gracias nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos en otro en otro directo venga chao amigos hasta luego chao chao chao